Probablemente la malaria haya acabado con la vida de un conquense de 48 años. El pasado domingo ingresaba en el hospital Virgen de la Luz de la Capital. Lo lamento muchísimo, 48 años. También les tengo que decir que es un caso que, aunque la encuesta epidemiológica así lo decide, en relación al paludismo o malaria, es un caso no confirmado todavía analíticamente. Pero vamos, la encuesta epidemiológica habla de una posible malaria. Aunque es un caso extraño, en los últimos 15 años se han producido más de 100 casos en Castilla-La Mancha y casi 3.000 en toda España. Desde el Sescam aseguran que la enfermedad es importada, ya que el mosquito que la transmite no vive en nuestro país. Los mayores casos se concentran en África, aunque también en algunas zonas de América y de Asia. La fiebre, los vómitos y las cefaleas son los síntomas más frecuentes y suelen aparecer unos 10 días después del contagio. Desde el gobierno regional recomiendan... Por favor, que hagan caso a las recomendaciones sanitarias y a la prevención de las enfermedades. Hay que pasar por las oficinas del viajero para recibir la vacunación adecuada, donde allí les aconsejarán cuál es la adecuada según el punto en el que se vayan a desplazar. Con este caso de malaria ya son tres los que se han registrado este año en Castilla-La Mancha, dos en Guadalajara y uno en Cuenca, que ha acabado con la vida de esta persona.